La Navidad llegó por adelantado para los fans de Final Fantasy. Después de años de suplicar, llorar y hacer peticiones, por fin tendrán en sus manos un remake de Final Fantasy VII, el clásico que llevó esta franquicia a la tercera dimensión. Sin embargo, parece que habrá un precio. Square Enix anunció durante el pasado PlayStation Experience que el juego será episodico, por lo que miles se han rasgado las vestiduras. ¿Es esto tan grave? Los juegos episodicos no son nada nuevo, y algunos desarrolladores de éxito como Telltale los han apoyado fuertemente. Sin embargo, no solo el género de aventura ha recurrido a una estructura por episodios. Hasta Valve hizo Half-Life 2 en varios episodios, aunque nunca los terminó. ¿Cuáles son las ventajas de un juego por episodios? Sin duda, es mucho más barato para la compañía, con ciclos de desarrollo más cortos. Asimismo, en teoría, es más barato para el consumidor probar una parte del juego, aunque el costo final puede ser más elevado. Por último, nuevos avances pueden ser implementados con cada entrega, y problemas de episodios anteriores pueden solucionarse en el siguiente. ¿La desventaja? Los juegos episodicos pueden ser más caros que uno normal cuando sumas cada entrega. Asimismo, series episodicas han sido canceladas cuando no reúnen el dinero suficiente para la siguiente parte. Y, por supuesto, está la desventaja de tener que esperar una eternidad por cada juego. ¿Valdrá la pena un Final Fantasy por episodios? Bueno, hay algunas desventajas. Por ejemplo, ¿cuántas partes necesitaría un juego de 40 horas mínimo para terminarlo? Probablemente 100 juegos de Telltale. Otra desventaja es que el juego será casi seguramente lineal, porque un título episodico no permite una estructura de mundo abierto. Claro que el original era lineal en gran medida, pero con esto perdemos la posibilidad de ver Midgard en todo su esplendor. ¿La ventaja? Bueno, la gran ventaja es que el juego existirá. Imagina, si quisieras hacer Final Fantasy 7 hoy, tendría que ser un juego de mundo abierto con sistema de combate activo, gráficas de última generación y espectaculares cinemas. Ese juego existirá, se llama Final Fantasy XV. Es decir, era imposible que Square Enix dedicara todo el poder de sus estudios para revivir esa propuesta sin que hubiera ciertos sacrificios. En fin, no todo se puede en esta vida. Piénsenlo así, mientras ustedes jóvenes de la generación 3D obtuvieron su remake de Final Fantasy 7, yo me quedaré triste porque ya nadie se acuerda de Kefka, Tera y el mejor Final Fantasy del mundo, Final Fantasy VI. ¡Nos vemos!